Bienvenidos nuevamente, les traigo las noticias de la WWE antes de Survivor Series 2014, espero sean de su agrado. Dejé de hacer estos videos por ser muy obvios, y hoy en día ni siquiera hay buenas noticias que comentar, pero aquí las más resaltantes de la primer quincena de noviembre. La primer nota que quiero dar es sobre el canal, no es sobre la WWE real, sino sobre este canal, y es que se viene un nuevo miembro para este canal, sin embargo no es como fanboy o Matt Stryker que los controlo yo mismo, sino que será un amigo. Realmente él nunca había hecho locuendo, pero tiene muy buenas ideas, opiniones y análisis de la WWE, y tras ofrecerle participar, aceptó encantado. Lo estarán viendo pronto dentro del canal. Ahora, pasemos a las notas normales. 1. Prince David ha debutado en la marca amarilla, ya sabemos que lo hace ahora bajo el nombre de Finn Balor, pero bueno, esperemos lo mejor de él. Se cree que este junto a Kenta enfrentarán a la ascensión hasta el próximo pago por ver de la Tierra de Desarrollo, y a su vez, esto marcará el paso de la ascensión al roster principal. Además, es posible que después los veamos competir por los cinturones de parejas, para luego igualmente ascender al roster principal tal como se decía desde su contratación. 2. El programa NXT será transferido de los jueves al día miércoles a partir de la segunda quincena del próximo enero 2015, ya que los creativos consideran hacer que el show marque la media semana, y además, no hay show fuerte para este día. Ojalá esto sea bueno, ya que la mayoría de los fans están ahora atentos a esta marca por ser la que ofrece mejor lucha y buenos feudos, tal y como era antes en las marcas principales. 3. A su vez, el que ocupará el lugar de la marca amarilla los jueves será SmackDown, ya se confirmó que la marca será transmitida los días jueves a partir del mismo día que NXT se ha cambiado a la media semana. Tras este anuncio se comunicó que la audiencia de SmackDown ha crecido un poco, pero a su vez, parece no estar satisfecha del show. Incluso la empresa podría estar pensando en retomar conceptos como la división de marcas y la semana de draft. Por su lado, es posible que Superstars pase a los viernes, aunque yo creo que se quedará los jueves, tal como hasta ahora, al fin que es puro relleno. 4. Bad News Barret estará listo para la acción entre 4 y 6 semanas, esto solo terminando una pequeña rehabilitación tras la lesión del hombro ocurrida meses atrás después de Extreme Rules provocada por Dean Ambrose. Como sabemos, la empresa no da inmediatamente el regreso de las estrellas, considerando el tiempo podría volver después de TLC, y volver en el Royal Rumble, o quizá lo haga después de este, esperemos vuelva por venganza, ya sea para Dean Ambrose o para Ziegler que se quedó el campeonato cuando lo dejó vacante. 5. Roman Reigns ha aprovechado bastante bien el tiempo de su lesión, y ha tomado este para practicar con clases de actuación. Tras parecer como la próxima cara de la empresa, Roman ha aprovechado el tiempo para aprender el manejo del micro, la interacción con la gente, y otros atributos que le podrían venir bien si quiere dar un buen espectáculo y no relegarse a medio plano como otros tantos que han fracasado precisamente por este motivo. 6. Kofi Kingston estaría estrenando personaje, como pudimos ver en Raw, Kofi ahora aparece con un promo como predicador de Un Nuevo Día, al igual que Javier Gutz. Estos podrían hacer una pareja basada en estos personajes, y claro, otro de los posibles escenarios es que Big Negro se una con ellos de igual forma como se pensaba hacer hace tiempo pero fue cancelado, además podría ser incluido a Truth, retomando su nombre como personaje, es decir, como un predicador de la verdad. Esperemos que sea un buen personaje, y claro, sería genial que fueran como la sociedad disciplinada o Bodalas, es decir, inspiradores del mal, eso siempre es genial. 7. Según Edge, Christian podría estar cerca de retirarse de la empresa. La superestrella clasificación R concedió una entrevista en que le preguntaron sobre la situación actual de su amigo Christian y su carrera, a lo que este respondió que desde que se separaron ha sido difícil ya que Christian nunca tuvo las oportunidades que él. Aunado a esto, reconoció que las lesiones frenaron mucho al Capitán Carisma, y que ahora, con 40 años a cuestas, no es tan fácil recuperarse, y por tanto, baja el rendimiento de la estrella. Parece que si la carrera de Christian ha concluido como peleador, podríamos verlo en la mesa de comentarios o de análisis, ya que así lo hemos notado en los últimos meses. 8. Igualmente en una entrevista, Beth Phoenix habló sobre lo dichosa y dura a la vez que es su vida como madre. La Glamazona reconoció que su vida dio un vuelco total de prioridades, y que de momento su hija es lo más importante en su lista. Por otra parte, reconoció que le gustaría retomar su carrera de luchadora en WWE, pero que los viajes son el principal motivo que la hace desistir de este plan, aunque claro, no descarta hacerlo si las cosas en su vida así lo ameritaran o necesitaran. 9. Hace un par de días, Ron Killings, mejor conocido como Artruth, reveló en su cuenta de Twitter el nacimiento de su hija, aunque claro, no reveló ninguna información sobre ella. Es una bendición para Ron, y le mandamos un caluroso abrazo, enhorabuena. Aunque claro, esta fotografía ha sido el objeto de ataques de distintos foros, en especial por memes tal como ven en pantalla, y lo peor es que es de bola de ignorantes, porque para los que no lo saben, la esposa de Killings es de Tess Blanca. 10. Es la nota más fresca de todas. Se dice que si la ratona E.Y. Lee perdiera el cinturón de Divas en la serie de los sobrevivientes, entonces ésta se marcharía de la empresa. No se sabe los motivos que generaría esta decisión aparente de la futura esposa de CM Punk, pero parece una decisión precipitada, si bien podría tratarse de una salida temporal para pasar tiempo como su novio, no se sabe las implicaciones que tendría, y aunque algo sobrevalorada y repetitiva para los combates, April es una valiosa miembro de la zona de Divas actual. Las siguientes dos notas son algo más viejas pero igual de interesantes, 11. Randy Orton se va a filmar su nueva película. La lesión aparente de la víbora en el lunes pasado es una mentira, en realidad, el asesino de leyendas tomará unos meses para filmar su nueva cinta de WWE Films. Esta es la tercer cinta de Orton, y claro que lo único que no nos cuadra es que la empresa siga mintiéndonos, aunque, también se entiende que sea todo en formato de espectáculo. Se espera el regreso de la víbora para el Rumble de este año, o bien, antes de Westlemania, ya que es casi impensable que se pierda el evento. 12. Chicago Mate tiene un nuevo empleo, pero no se malentiendan, no volverá como luchador. Marvel lo ha contratado para escribir una nueva historia sobre Thor el dios del trueno. 12. Aperentemente Punk había mostrado interés en participar en alguna producción gráfica antes, y no es hasta ahora que vive de todo lo que ganó en Ring of Honor y WWE que se toma la oportunidad. Veremos si Cookie Monster es lo mejor para los negocios de la novela gráfica. Y esto es todo, gracias por mirar. Comenta las notas si así lo deseas. Picale a dedito arriba si te gusta esta serie, comenta lo que desees, picale al bello botón rojo de suscribirse si eres nuevo o no lo has hecho, y comparte con tus amigos que les guste la lucha libre. Esto es todo por ahora, soy Austin Rivera, hasta la siguiente. ¡Gracias!